y estamos por aquí con un poco x5 pro que nos acaba de llegar porque no están funcionando correctamente sus cámaras después de un golpe fuerte fuerte vamos a desbloquear y tratar de ingresar aquí a la cámara principal vemos que ya ingresamos pero a la hora de ajustar el enfoque la cámara se traba no permite el paso tampoco a la cámara frontal o cámara selfie y ese es el problema que tiene el teléfono nuestro cliente nos ha dicho que después de un golpe fuerte en esa zona el teléfono pues tenía problemas para funcionar pero las cámaras sí que no le quieren funcionar para nada la cámara principal está arriba está con su lente completo entonces vamos a dar una revisada nuevamente miren cuando busco ahí el enfoque no permite enfocar y la cámara de una vez se traba y ni siquiera casi que ni permite abrir vamos a ir aquí a los ajustes si usted no quiere destapar el teléfono va a las aplicaciones busca cámara y aquí le va a dar borrar todos los datos va almacenamiento y borrar todos los datos vamos a otras aplicaciones o todas las aplicaciones buscamos las aplicaciones relacionadas con cámara y le hacemos el mismo borrado de datos almacenamiento borrado de datos y vamos a reiniciar el teléfono una vez lo reinicien el teléfono pues debe mostrar cámara correctamente si es que se generó un error en el sistema o un error en la aplicación y es por esa razón que no quiere funcionar la cámara de su poco x5 pro pero si no es así y la cámara sigue como en este caso miren la cámara sigue sin funcionar se pone opaca la aplicación se cierra y empieza a tener fallas en ese caso lo que tenemos que hacer es destapar el teléfono y revisar para ver qué falla hay directamente en los conectores de cámaras si alguno de pronto está lacerado cortado o de pronto por ejemplo como en este caso el enfoque que si se rompió el lente está generando un corto principal en el equipo ahí ya destapé el teléfono le quité su tapa voy quitando también aquí todos los tornilletes uno a uno para comenzar aquí a revisar las cámaras miren y ahí ya tenemos acceso directo a nuestras cámaras que vamos a hacer vamos a desconectarlas vamos a hacer una inspección visual a revisar su flex y nuevamente vamos a conectar las cámaras porque razón porque si fue un golpe muy muy fuerte puede que de pronto haya una desconexión leve un flex esté mal acomodado como este abajo que si se veía mal acomodado y por eso no estén funcionando las cámaras ya hice ese procedimiento ahora voy a encender nuevamente y voy a revisar si no funcionan por ejemplo en este caso las cámaras pues ya tendría que cambiar una una de dos o cambiar la cámara frontal que no está involucrada en este caso porque el golpe fue en la parte posterior o cambiar la cámara trasera principal con los lentes auxiliares mire y no funciona y sigue con el mismo problema ahora sí trato de enfocar un poco la cámara pero sigue igual vamos a tratar de nuevamente generar aquí una corrección una buena conexión ahí trato de enfocar nuevamente no me enfoca y ahí igualmente no funciona nuestra cámara bueno vamos a tratar nuevamente de hacer una reconexión aquí breve porque podemos ir mirando si es que de pronto el conector por ese golpe está desprendido y no hay una lectura correcta de la cámara que conector o que flex ustedes me dirán es el que viene ahí directamente a la conexión que hace la cámara con la tarjeta parece que la cámara frontal si funciona bien así de que lo que vamos a tener que cambiar en este teléfono es la pacha completa de cámaras traseras y no hay nada más que hacer miren por ahí ya está funcionando también esa cámara delantera vamos a ver si podemos ingresar y si ahí funciona hay que cambiar todas esas cámaras y pacha trasera de cámaras nada más que hacer nos vemos en un próximo vídeo